Hola a todos, pues bueno, también el día de hoy se jugó los partidos del Béisbol 5, equipos mixto donde pues tampoco le fue bien a Bolivia, Venezuela derrotó 2 a 0 a Bolivia Venezuela derrotó 2 a 0 a Perú, Bolivia derrotó 2 a 0 a Perú con estos resultados el día de mañana, bueno así queda la tabla de posiciones Venezuela primero con 4 puntos, ha ganado todo, Bolivia tiene 2 puntos pero tiene 0 puntos por lo que Venezuela clasifica directamente a la final y el día de mañana tenemos que por el bronce, el managuar Bolivia vs Perú el perdedor se va con el bronce y el ganador va a ir a la final contra Venezuela hay 2 horas de diferencia, pues bueno, así está el Béisbol 5, equipo mixto ¡Gracias!